La Fuerza Aérea Colombiana continúa siendo la institución del Estado más querida por los colombianos, integrada por el mejor talento humano, liderando las nuevas tecnologías en materia de aviación, respetuosa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en todas sus operaciones, contundentes y decisivos en la lucha contra los grupos armados organizados y determinantes en su accionar para desaparecer el flagelo del narcotráfico, la minería ilegal, logrando importantes capturas que debilitan estas estructuras criminales. De igual manera, nuestras damas y caballeros del aire continúan brindando ayuda a quienes más lo necesitan, por medio de jornadas de apoyo al desarrollo o liderando proyectos productivos que propician entornos de paz y progreso para la población. Un ejemplo de ello es el apoyo de la Fuerza Aérea y la empresa privada a más de 222 familias bichadenses que estuvieron inmersos durante años en la economía de la coca, pero que ahora tienen una nueva oportunidad de convertirse en pioneros del cultivo del cacao. La voluntad de servicio que caracteriza a la Fuerza Aérea permitió establecer puentes aéreos para auxiliar a un país hermano como Perú, evacuando a más de 65 personas y transportando 36 toneladas de ayuda humanitaria. Igualmente, apoyó con más de 165 horas de vuelo para la evacuación aeromédica de 72 personas, entre niños, enfermos y ancianos, afectados por la avalancha ocurrida en Mocoa, y en el transporte de más de 193 toneladas, elementos de primera necesidad y medicamentos para mitigar la tragedia vivida en la capital del Putumayo. Se construyó el Museo Aeroespacial Colombiano y se escribió la segunda edición Victorias desde el Aire, tesoros arquitectónicos y literarios que permiten conocer el esfuerzo excepcional de nuestros hombres y mujeres que han logrado contribuir indiscutiblemente a la defensa nacional. Son 97 años de una Fuerza Aérea que ha sido partícipe fundamental en el progreso de un país, cimentadas en un innovador desarrollo tecnológico aeronáutico, en la legalidad de su quehacer diario, en la transparencia administrativa, pero esencialmente en un gran pilar, su talento humano.